Para los abogados de la Infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín, el embargo de la mitad de los fondos de la sociedad IZON no ha sido una sorpresa. Ofrecimos a la juez unos determinados bienes, entre ellos las acciones de IZON, y lógicamente juez ha tragado embargo sobre estos bienes que se ha ofrecido, y todo esto es trámite y absolutamente procesal. Por lo tanto, no hay ninguna novedad y no espero que la haya hasta dentro de unos días largos. Forma parte de la normalidad, forma parte de lo que en nuestro propio escrito, por lo que hace a la Infanta, pues habíamos subrayado, es decir, que había una serie de activos que correspondían en el caso de la Infanta al 50% de IZON. El objetivo de dicho ofrecimiento es cubrir la parte de la fianza civil de 2,1 millones de euros que el juez instructor ha puesto a la hermana del rey don Felipe VI. Ahora el paso siguiente es... Que se tasen esos activos y que se tengan presentes. A nosotros lo que de verdad nos interesa es que se resuelva la petición que hemos formulado de modificación, de reducción de la medida cautelar. Para ello el juez ha dado cinco días en los que las partes podrán pronunciarse sobre la petición de la Infanta de rebajar a 449.525 euros su fianza total. Es muy importante primero porque es lo conforme a derecho, porque las medidas cautelares están para garantizar eventuales responsabilidades pecuniarias y en este caso la medida cautelar acordada en su día siguiendo a pies juntillas lo que había solicitado manos limpias, pues realmente entendemos que no se compadece, no es conforme a derecho, entonces eso sí que entendemos que lo procedente es que se reduzca. A la segunda hija del rey don Juan Carlos se le sentenció con una fianza de 2,7 millones, de los cuales ya ha pagado en el pasado mes de diciembre 5.087.000 euros, por lo que le restaría por pagar 2,1 en el caso de que el juez Castro mantenga la cantidad y no acepte la petición de la Infanta Cristina. Ese embargo es un embargo con el que se pretende garantizar la hipotética responsabilidad pecuniaria en forma de multa que prevé el delito fiscal. Anticorrupción sostiene que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien señala que ésta habría obtenido un aprovechamiento ilícito del dinero que su marido defraudó Hacienda.